Bueno, acá estamos con alguien muy, muy particular. Bienvenidos a toda la gente televidente o la gente que esté viendo acá en Argentina o en cualquier parte del mundo. Le damos la bienvenida, junto a Marcela Licky, mi nombre es Gonzalo Rodríguez. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Alejandra Carballo, una de las excelentes líderes hoy en día y cambios de vida que estuvo haciendo hoy en día. Bienvenida, Ale. Hola, gracias por la invitación. Hola, Marcela, hola, Gonzalo. ¿Cómo están? Bueno, acá la gente, Ale, te quiere conocer. Entonces me encantaría que vos puedas hacer una presentación tuya, pero aparte de tu presentación, de cuántos años y todo lo normal, nos encantaría saberle, aparte de Ale, ¿Cómo era de chica, de niña? Ale, ¿Cómo era adolescente? ¿Y cómo es Ale hoy? Ale, y de chica era una niña sumamente tímida, muy tímida y muy insegura también. No sé, ¿Quieren que cuente algo de mi infancia? Sí, 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 contá vos. Normal, ¿Cómo eras vos de niña? ¿Un poco de tu familia? ¿Cuántos eran? ¿Cómo estaba compuesta? Si querés, cortamos este pedacito y lo pudimos empezar. Porque antes de contar mi historia así, realmente fue una historia bastante jodida. Pero contá lo que quieras, ¿Eh? Contá lo que quieras, Ale, porque estamos conociendo a Ale, no importa. Justamente yo le decía, recién por ahí te ayudas, yo le decía a Gonza, mirá Gonza, si yo tendría que haber respondido eso que vos preguntás, yo hubiese tenido que contar cosas que por ahí no están lindas. Y él me dice, pero bueno, esa sos vos también. Y yo te digo lo mismo, esa también sos vos, porque eso que por ahí uno pasó es lo que nos trajo hasta la que somos hoy. Entonces lo que quieras, lo que quieras y lo que puedas dentro de lo que sientas, quedate tranquila. Bueno, de niña tuve una infancia bastante complicada, una familia, mis padres se separaron cuando yo tenía cuatro años, nací en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y cuando mi mamá decidió separarse, nos mudamos a Buenos Aires, que teníamos un departamentito, teníamos mi abuela, éramos mi hermana y yo, y bueno, una infancia un poquito complicada, porque tenía a mi mamá alcohólica, que incluso después se desinclusó en las drogas, y bueno, en casa era complicado, la economía era muy complicada, pero yo, a pesar de que era muy tímida, también era muy fuerte, era muy fuerte, cuidaba a mis hermanos, o sea, cuando mi mamá después de separarse se vuelve a juntar, y nace mi hermanito cuando yo tenía nueve años, y prácticamente me hice madre de mi hermano a los nueve años, y bueno, me encargaba de todo lo que era la casa, porque realmente mi mamá estaba hundida, y bueno, me hacía hacer cargo de todo, iba a la escuela, y haciéndome cargo de mis hermanos, y digamos que era la mamá de la casa, con nueve años, y bueno, siempre en mi mente tenía la idea de que para cuando sea grande, mi vida iba a ser distinta, yo no iba a ser como mi mamá, que era la mayoría de la gente, yo escuchaba comentarios por ahí, y todos piensan que vas a seguir ese camino, porque es el camino, en el lugar en donde estás, y es como que ya te idealizan con esto, con que vos vas a ser igual que tu mamá, o que en el entorno en el que estás, y no, yo tenía en mi cabeza de que yo iba a estudiar, yo iba a estudiar, yo iba a ser una madre bien, bueno, y eso hice. Y Ale, ya que estabas hablando de eso, ¿qué son esos sueños que tenía Ale en ese momento? Bueno, primeramente era no hacerle pasar a mis hijos la situación que yo estaba pasando, después en lo económico, pues yo pasaba hambre, pasaba frío, pasaba cosas jodidas, no solo yo, mis hermanos también, y bueno, eso fue algo que a mí me dijo, tus hijos no van a pasar esto, vos no lo vas a permitir, vos vas a ser una persona fuerte, vas a ser una persona trabajadora, luchadora, pases lo que pases, vos siempre vas a salir adelante, trabajando bien, no te vas a caer, yo sentía que mi mamá, quizás estaba pasando por esa situación, si bien muchos te dicen es una enfermedad, también pienso que es porque está débil, que ella no sabía manejar de otra forma las situaciones que pasaba, vayas a ver también, yo sé que perdió su papá cuando ella tenía cuatro años, y eso fue un trauma muy importante también para ella, y bueno, no sé exactamente cuál fue la situación de ella, pero yo sabía que iba a ser más fuerte, que yo no iba a caer, que iba a sacar adelante a mi familia, que siempre iba a trabajar y a luchar por lograr, mis objetivos siempre fueron crecer, estar arriba, no sé, llegar a tener éxito, en algo yo tendría que tener éxito. Bueno, y alguna anécdota linda que tengas con tus hermanos, haz lo que vos digas, cualquier cosa que te traje una sonrisa, o que te traiga una sonrisa de esa niña, Ale, con sus hermanos. Hermanos, o lo que sea, ¿no? O primos, o vecinos. Lo que vos tengas. No, la verdad que no se me viene nada, nada exacto a la cabeza, porque hay muchas cosas que quizás, realmente me las olvidé, no tengo muy buena... La corré, la corré. La has borrado. Pero yo siento que, a pesar de la situación que pasaba, era una nena feliz, porque siempre fui libre, siempre pude cuidar a mis hermanos, enseñarlos, tratar de llevarlos por el buen camino. Lamentablemente, mi hermana no fue como yo, no tuvo mis resistencias, más que mi mamá. Y bueno, ella siguió ese camino, un mal camino, que por eso yo soy mayor que ella, y bueno, la llevó a que hoy no esté acá, o sea, no esté en este plano. Y después mi hermano, que digamos que él fue al que yo crié, cuando yo tenía nueve años, y es una excelente persona, estudia psicología, está en la plata, él está muy bien. Bueno, a él digamos que con él sí, él pude inculcarle un poco mis pensamientos, y es una excelente persona. O sea, esa vida lograste salvarla, es así. Sí, a él sí, a él gracias a Dios, sí. Y algo lindo que sí tengo que rescatar de mi infancia, es a mi abuela, mi abuela materna, que para mí lo fue todo. Ella también me inculcó mucho también de mis pensamientos. Si bien eran, yo sé que tenía cosas, pensamientos naturales, pero sé que mi abuela me ha mostrado mucho el buen camino. Entonces, bueno, de ella puedo rescatar todo lo bueno y todo lo lindo de mi abuela. O sea, era como la verdadera mamá que vos querías, y te encaminó. Pero bueno, por lo menos es algo muy lindo, también tenerlo en cuenta, porque vos aprendiste y sos la persona que sos hoy por todas las familias. Uno a veces no elige a la familia como uno quiere, o como uno piensa, lo que sea, pero eso es algo lindo. Y a la edad adolescente, ya con el camino, bueno, listo, ya salió, tiene 14, 15, 16 años, 17. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo era su impronta? Y bueno, yo, digamos, la vida que tuve en mi infancia, yo a los 15 años decidí irme de mi casa, y yo cuando era chica tenía esa mentalidad de decir, bueno, con el primer novio que tenga me voy a casar, voy a tener mi familia, mis hijos para toda mi vida. Y bueno, a los 15 años me puse de novia, y me senté, y ya me embaracé, y ya fui madre a los 16 años, muy jovencita. Pero bueno, yo creo que también cuando era chica tenía esos proyectos en aquel momento, viste, que tenía... Era normal, era normal. Pensabas que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, y yo quería tener un hijo antes de que se acabe el mundo. Cosas que se hablaban, viste, que yo era muy inocente en ese sentido, y quería muchas cosas. Y bueno, tuve a mi hijo, y bueno, ya fui madre, ya formé mi familia, y siempre trabajando, antes de estar embarazada. Cuando me fui de mi casa, empecé, estudiaba, estudiaba el primer año de la secundaria, y empecé a cuidar perritos, a pasear perritos, a pasear perros, una hora en Plaza San Martín, tenía seis perros, y a la amiga nada va bien, y bueno, de lo que trabajaba, le llevaba algo a mis hermanos, y siempre les hacía una compra, y le llevaba a mis hermanos, y después tenía para mí. Y fui haciendo de a poco todo lo que una familia que necesita en la casa, de la vera, siempre buscando crecer, y empezar a tener mis hijos. Qué bien. Y ahora, de grande, ¿cómo formaste tu familia? Bueno... ¿Cómo es tu presente? ¿Cómo es tu presente? Y hoy en día, bueno, yo ya tengo seis hijos, ya son grandes, ya también tengo nietos, tengo cuatro nietos, este... No se nota, Ale. Ale. No sabía eso. Sí, sí, tengo cuatro nietos, y después tengo un nieto del corazón, que es hermanito de una de mis nietas, hermano mayor, este... Y no, la verdad que yo feliz, son mi razón de vivir, este... Tengo mi hija más chica, tiene seis años, y... Están acá integrando mi casa, está mi hija de seis años, mi hijo de catorce, mi marido, y yo. Estamos nosotros cuatro. Y la verdad que súper contenta. Hoy realmente me siento muy feliz, muy feliz. Creo que estoy en la etapa de la vida en la que ya decís, los problemas no existen. Hay problemas, pero no te hundís en los problemas, ni te metés en el problema. No, y me siento re feliz, feliz. Qué bueno, qué bueno eso, porque estás como en tu momento, digamos, de la vida. ¿Y qué sueño tiene ahora Ale? ¿Qué sueños tiene? Sí, ahora estoy muy enfocada y muy feliz también con la empresa, con Aboa. Realmente estoy al 100% pensando en el rango al que quiero llegar, que en principio obviamente es empresaria. Muy enfocada en eso, ya armando mi... armé mi cuadro de los sueños y de los objetivos a los que quiero llegar, capacitándome, estudiando, siempre, siempre. Me gusta mucho estudiar, leer, ver videos, estar en todo lo que me... abierta a aprender. Aprender todo. Cueste lo que cueste, no decaer y seguir adelante hasta llegar al objetivo. Qué lindo. ¿Y como familia, algún sueño que tengan en conjunto? Sí, la idea es tener nuestra casa. Nuestra casa. Yo hoy en día pienso en nuestra vejez, ¿no? Yo ahora tengo 44 años, todavía soy joven. Pero yo sé que de acá a la edad de jubilación, por ejemplo, jubilación yo no voy a tener, porque no tengo aportes, porque no tengo nada de esas cosas. Y bueno, tengo que pensar en el futuro. Y bueno, por eso me encantaría llegar a la ejecutiva y obviamente mucho más, porque sé que eso a mí me va a dar el aparatamiento para mantenerme en mi vejez tranquila, ¿no? Tener mi casa y viajar, todo. Yo quiero hacer todo. Yo quiero hacer todo. Bueno, todo, todo. Hay que poner todos los sueños juntos en una cajita. Ya crié a mis hijos, ya vi a los nietos, ahora quiero disfrutar con mi marido. Totalmente, totalmente. Pero aparte está, lo bueno de ser abuela joven es que ya los chicos ya, mi nietito más grande tiene 7 años, mi nietita más chica tiene, el más chiquito tiene 3 años, y de acá que me jubile, o sea, cuánto, hay que tener 65 años, me faltan. Te faltan más de 20. Sí, ya van a ser grandes, o sea, ¿qué voy a hacer? A menos que vengan más nietos, hay que disfrutar. Pero igual, si tenés más nietos, yo digo, yo soy abuela, bueno, tengo que tener mucha plata para llevármelos a pasear. Ni hablar, ni hablar, ya tengo planificados viajes con ellos, todo, sí, sí, sería un, creo que es un sueño enorme poder decir, yo voy a llevar de vacaciones o un viaje importante a mis nietos, es fabuloso, ni hablar. Y bueno, ya si vas a ser empresaria, vas a estar podiendo viajar a Miami, y seguramente vas a poder pagar para que vayan todos, o sea, vas a tener una oportunidad de poder empezar. Puedes hacer una luna de miel también. Puedes hacer de todo. Bueno, Ale, y una de las preguntas, yo siempre, es difícil, sí, las preguntas que hago, vos sabés que yo soy difícil, complicado, pero a mí me gusta, me gusta ver en las personas quiénes son para poder trabajar, porque si no, no se puede trabajar en la realidad, y poder acompañarlo a que cumplan sus sueños. Esa Ale, si hoy se miraría al espejo, ¿es la Ale que quieres ser? Estoy trabajando para la Ale que quiero ser. ¿Qué cosas te faltarían para llegar a ser la Ale que vos querés ser? Y llegar a lograr los objetivos. Creo que llegar a empresaria me haría ver que soy la que quiero ser. O sea, yo no sé que tengo que trabajar todavía para llegar a eso. O sea, ser empresaria lleva muchas cosas. O sea, tenés que saber tratar con la gente, tenés que saber liderar, tenés que saber ser compañera, ayudar, ser atenta, y trabajar mucho en la personalidad también, tener mucha paciencia, un montón de cosas. Yo sé que hay muchas que tengo, pero sé que hay muchas que tengo que aprender. Todavía no las aprendí, por algo todavía no soy el mango que quiero ser. Pero estoy trabajando para eso. Yo creo que cuando lo logre, ahí yo voy a decir, ahora sí soy. Igual, igual, lo que quiero que sepas es que para nosotros sos muy valiosa porque nosotros vemos todo eso, vos lo dejás ver. Entonces, bueno, por eso esta entrevista, por eso el querer compartir con vos. No conocíamos parte de tu historia, ahora ya conocemos más valiosa todavía porque le pusiste cimientos donde no había y pudiste transformarte a vos y a tu hermano a una vida mejor. me decís que eso es maravilloso. Y aparte de seis hijos, o sea, la jugó de madre súper bien. Estás a tope, diría mi amigo Fabio. Estás a tope y ya estás como una familia ya compuesta, ya viendo lo que yo quiero. Ahora sí es lo que yo quiero. Es mi tiempo. Es tu tiempo, es tu momento. Me quiero poner bella, me quiero estar más así, quiero estar diosa. Bueno, eso es lo que vemos nosotros. Aparte tiene un chuchi que es copado. Ah, eso no sabía. Eso no lo podemos presentar. No, la acompaña a caminar todo, es un dilema. Sí, sí. Él es súper atento, súper atento, me está re acompañando en todo esto, todo este proceso. Aparte me alienta. Se te nota, Ale. Ahora, tiene una de las preguntas más difíciles, ¿sí? Porque es, Ale, para llegar a empresaria, Ale, para poder viajar con su familia, con sus nietos, Ale, para poder disfrutar de su marido al máximo, Ale, para ser Ale frente al espejo. ¿Qué está dispuesta a hacer Ale para conseguir sus sueños? Lo que tenga que hacer. El camino que me marquen, yo lo voy a seguir. Me dicen que haciendo esto yo llego, yo lo hago. hoy es tu momento. Hoy es tu momento, digamos. Se nota. Voy a hablar todo, estoy dispuesta a todo, decidida a todo. Bueno, Ale, nosotros te queremos comentar, no sabés que somos una red grande de 1900 familias, pero fuiste preseleccionada dentro de las 1900 para algo que vas a ver ahora que es único y para nosotros es especial, por eso fuiste preseleccionada. ¿Te gustaría verlo? Sí, obvio. Vamos a ver, vamos a mostrar un video, después del video me vas a decir apenas termine lo que te sucedió en el cuerpo, en el pensamiento, lo que sea, y luego te voy a hacer una pregunta que te vas a tomar la decisión vos personal. ¿Sí? Así que un segundito. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 Ale. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Está bueno, vértigo, adrenalina, mucha adrenalina, todo lo que había ahí. ¿Alguna vez hiciste algo de todo eso? De los deportes extremos no hice absolutamente nada. De lectura, sí. Sí. Tengo nueve libros me han regalado para mi cumpleaños, me hicieron elegir regalos de cumpleaños que quería y pedí nueve libros de de Merchadé así que, así que me han llegado. Así que me han llegado los nueve libros. después de todas de todas estas cosas y después de todas estas cosas que pudimos charlar de conocerte más, porque toda la gente que está grabado te está viendo o está conociendo a Ale realmente a la Ale que nosotros queremos, sus sueños, cuáles son sus metas para poder lograr. Ahora Ale, con todo eso, Ale, ¿está dispuesta a cumplir sus sueños con un challenge extremo de 90 días de crecimiento personal y crecimiento, liderazgo, crecimiento en el negocio para llevarlo a otro nivel? ¿Y que vos te puedas mirar en el espejo en 90 días y digas es la Ale que yo quiero y siempre soñé? Sí, totalmente. Sin pensarlo. Sin pensarlo. ¿Es tu momento, Ale? ¿Es tu momento de hacer algo extremo? Sí, sí, totalmente. Hay algo muy especial que me encantaría a mí es que ¿Cómo te verían tus nietos viendo este cambio enorme y que ese día que lo logres y vos digas estoy realmente realizada o veo a la persona que yo quiero tener esa foto con todos tus nietos, con tus hijos, con tu familia completa diciéndoles ¿Pude cumplir conmigo? ¿Sí? Y además de eso voy a poder ¿Pude cumplir conmigo? y ahora de ahora en más voy a ser la persona que siempre quise y demostrárselo a toda tu familia que obvio que es lo más importante y decirle que un poquito de tiempo van a poder viajar todos al lugar que siempre soñaron. Maravilloso, maravilloso. Mi familia, mis hijos siempre, siempre alentándome no sé si ven en las cosas que posteo mi hija siempre te mereces todo, me encanta que logres todo, así que no, me encantaría poder lograrlo para mostrarles a ellos más que nada para la juventud como está hoy en día. Son chicos buenos, chicos trabajadores, pero chicos que no tienen sueños, que no tienen, o sea, yo les hablo y les digo a ver, fíjense, yo tengo mi mapa de los sueños, ¿por qué no hacen algo así ustedes también? Y de esa manera se motivan a crecer y bueno, está muy bueno eso porque llegar al objetivo yo les voy a mostrar que se puede, no importa la edad, porque también eso, quizás con todas las cosas que hay hoy en día ellos sienten que quizás ni siquiera tienen el futuro, está todo tan difícil y yo quiero demostrarles que sí se puede. Bueno, el ejemplo cuando lo logres arrastra, o sea, lleva potente. No solo a mis hijos, a todo el mundo, por eso muestro todo en las redes, porque también quiero que todo el mundo pueda ver que hay un futuro distinto, que uno puede cambiar su historia. Hay mucha gente que ya no tiene sueños y cada vez peor porque con las cosas te pasan cada vez menos. Y no, yo quiero demostrar que sí se puede y que cualquiera puede, no importa de dónde viene, lo importante es a dónde quieres llegar y que para llegar tienen que soñar, tienen que querer un cambio. algo muy importante, tienen que pasar esas barreras que muchas veces en la primer pared que nosotros nos chocamos ya está, tiramos el sueño y demostrar eso, que creo que vos lo estás haciendo fantástico, porque tenés una familia fantástica y hoy te estás encargando de vos, decir, yo quiero otra cosa para mí, quiero ser mejor, quiero llegar a ser empresaria, sentirme, poder tener esa camisa que te queda bárbaro, te digo, esa camisa y el saquito de empresaria y decir, chicos, yo trabajo desde mi casa, puedo lograr esto, tengo mis tiempos, y qué le dirías a toda la gente, porque hoy te está viendo toda la gente, ahora está viendo a Ale, nosotros no hablamos de negocio, está viendo a Ale, qué le dirías a gente que hoy vas a entrar en un túnel de 90 días donde la Ale que estaba hoy va a ser totalmente diferente, cómo le dirías a esas personas que te conozcan o que te sigan o que cambien, que vayan por sus cienes, no sé, lo que a vos te sale. Sí, sí, está bueno que me sigan y que puedan ir viendo toda la transformación, porque eso los va a incentivar y a motivar a pensar que ellos también pueden, yo puedo, cualquiera puede, o sea, yo no soy, soy una persona común y corriente y que lo único que importa realmente es tener un sueño, una visión, desear tener un futuro mejor, poder ayudar a más personas, porque también es ayudar a otras personas y eso es maravilloso, quizás, yo siempre digo, yo en este momento por ejemplo no puedo ayudar económicamente o alguna causa muy importante, pero cuando uno llega a un objetivo, a un sueño como el mío es llegar a ser empresaria y superarlo ampliamente, llegar a los rangos más altos, mi sueño es el más alto que ponga la empresa, obviamente no va a ser mañana pasado, me va a llevar muchos años, pero sé que voy a trabajar para lograrlo y mientras trabajo para lograrlo estoy ayudando a otras personas y eso está bueno, este es el único negocio que te ayuda a eso, por eso lo elegí, porque es la manera en que yo puedo ayudar a alguien. Sí, este challenge es algo de lo más importante por esos extremos, porque si vos viste en una de las placas ese yo transformo vidas, creo que lo más valioso que va a tener esto es yo transformo mi vida y transformo la de los demás porque yo estoy mostrando el camino, entonces creo que va a ser creo que va a ser uno de los mejores channels que va a haber en 90 días, van a salir las mejores personas porque va a salir todo el potencial de cada uno y creo que va a ser un antes y un después para todos, no solamente económico, sino que lo más valioso es el crecimiento personal que va a haber. Así que, Ale, mil gracias por la entrevista, me encanta conocer a la persona porque ahora realmente te conocemos quién sos realmente y no importa lo que sea sino que vamos por ese sueño que tenés hoy y por esa persona que querés ver vos en el espejo. así que nosotros lo único que pedimos es que no se puede decir nada solamente a tu familia sí, pero nadie que sea del negocio porque es algo privado, es una preselección y solamente 30 van a quedar dentro de la selección del challenge y luego van a llegarte un mensaje, seguramente te va a llegar un mensaje de que estás dentro y esto va a ser como un reality así que no te vas a enterar porque no te voy a decir pero va a tener muchas cosas lindas dentro fuera de lo que es el negocio pero mucho crecimiento personal y algo va a ser algo muy lindo que cualquier día de los 90 días si estás seleccionada vas a hacer llamada por nosotros el nuevo videollamada sin avisarte sin nada así como usted puede ser un lunes a las 10 de la noche estés en pijama puede ser un día a la mañana que estés llevando a tu hija al colegio lo que sea pero vamos a mostrar a Ale cómo ella está haciendo el challenge y cómo es su vida normal estamos queriendo que se vean las personas valiosas que son dentro de AGOA y dentro de cada una de esas personas lo que son buscamos las personas nosotros como Gonzá y Marce no como Red Universo buscamos conocer cada una de esas personas para acompañarla a su sueño pero lo que lo tienen que hacer son ustedes o sea el extremo lo tienen que poner ustedes la milla extra lo tienen que poner ustedes nosotros solamente vamos a dar ese túnel para que ustedes puedan pasar más rápido y lleguen al éxito en cada uno buenísimo así que Ale espero no haberte removido tanto la idea era poder conocerte un poco más ya sabemos que es Guerrera ya sabemos quién tenemos delante ahora y nada agradecerte por la entrevista por esta media hora que la verdad es buenísimo y top secret por favor espero que tengas un hermoso día vayas a caminar a pensar a todos a disfrutar y los mejores deseos espero que quedes dentro de los 30 mejores porque tenemos la valilla puesta en vos sí o sí porque la verdad es súper valiosa para nosotros y que logres todos tus objetivos con nosotros también acompañándote así que nada más que eso mil gracias chao gracias a ustedes chao chao gracias